¡Peluchas, peluchas, somos libres de montar! ¿Qué más hiciste? Pues ahorita lo que estamos haciendo es pintar los municipios, dándole mi orgullo es, me encanta cada parte de nuestro entorno, pero estoy muy asombrado porque hace mucho no veía. Te dije que vinieras pronto. Está muy, muy bonito de todo, muchas felicidades aquí en la Casa de Telemax, sobre todo pues que nos sigan dando la apertura, ¿no? Yo creo que la voz que representamos acá en la Sierra Sonora es muy interesante porque se han visto los resultados. Hace tres años iniciamos este proyecto y ahorita pues ya hay líderes en el tema musical, en el tema de emprendimiento, la responsabilidad social, la responsabilidad cívica que estamos sembrando en las y los jóvenes acá en la Sierra Sonora. Es muy visible porque ya podemos notar cómo nosotros desde el capital de la juventud estamos transformando lo que es el municipio. Ya está dando frutos. Y al final de cuentas pues si somos humanos hay que servir, ¿no? Si somos seres humanos apegados a valores, hay que tratar de siempre dejar la mejor versión de nosotros como persona y lo estamos haciendo en la Sierra de Sonora. Y nosotros le metemos como motivación y como inspiración a los eventos o a los viajes que realizamos cada cierto tiempo, ¿no? Para que estos jóvenes pues se motiven más y hagan más compromiso que es lo que nos interesa. Pero aquí ya te conocen y saben que siempre que vienes nos vienes a invitar a algo nuevo. Así es. Tenemos poquito tiempo. ¿A dónde vamos ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué se trata? El 2 de febrero, para que no se les olvide el día de la candelaria, el día donde se comen tamales, en el municipio de Bonavá, Sonora, vamos a tener una rodada por la sierra. Esta rodada le denominamos la ruta de la inspiración porque además de avivar en el municipio de Bonavá a los adultos mayores, a los niños, a los padres de familia que viven ahí, vamos a recibir a jóvenes de Divisaderos, de Yécora, de San Javier, de Suaquí Grande, de Villapesqueira, de Mazatán y de San Pedro de la Cueva. Se dice fácil y se nombra fácil, pero gracias a los presidentes municipales que están casados con el proyecto, pues esto se facilita mucho. Van a dormir allá, vamos a rodar por todo el municipio de Bonavá, va a ser una carrera, no se trata del que llegue primero, sino del que aprenda más, porque le vamos a dar conceptos para que ellos puedan inspirarse. Por ejemplo, es decir, aprecia lo que tenemos, seguir empoderando nuestro entorno, poder servir y seguir sirviendo a nuestra comunidad, entre otros muchos temas. Entonces a eso los venimos a invitar el 2 de febrero del 2019 en Onava, Sonora, a la rodada por la Sierra de Sonora y agradecer a la alcaldesa anfitriona nada más. ¿Cómo se llama? Elodia Calton. Ahí está, síganlo apoyando a este chico y sabes que yo te voy a invitar, agradecerte que vengas en otra ocasión también, pero que me acompañes a hablar de inclusión con Alfredo Durazo. Seguro, amiguísimo Alfredo.